¡Suscríbete al canal! El día de hoy te traigo un hito sinonón que te va a poner de los pelos de punta. Pity no será incompatible con PS5, afirman desde Konami. Esta demo convertida ya en obra de culto por los fans del terror no podrá correr en PS5 haciendo uso de la retrocompatibilidad de la consola. Yo soy AFA Games con las mejores exclusividades y noticias para todos los géneros. ¡Bienvenidos! Hace ya más de 6 años que se estrenaba en PS4 Pity, la demo gratuito del videojuego de terror de Heido Kojima. En colaboración con Guillermo del Toro estaban desarrollando dentro del Konami. La historia, como todos ya saben, dio un giro de 180 grados que hizo el proyecto fuera cancelado totalmente. Retirado de la tienda, de parecer que solo aquellos que en su día lo descargaban. Retirado de la tienda de PlayStation, totalmente acabado. Si bien algunos usuarios han utilizado algunos trucos para poder descargar la obra, a día de hoy parece que solo aquellos que en su día la descargaron e instalaron pueden jugarla. Pero en PS5, absolutamente nadie, nadie de nada podrá hacerlo. De acuerdo a lo que dice Konami, PlayStation despide a PS4 repasando más de un centenar de sus mejores juegos en solo video que, madre mía, es una exclusividad tremenda. Ha sido a través de un comunicado dirigido a nuestros compañeros de Game Rounds, como Konami ha hablado acerca de Pity y PS5. El contenido no estará disponible en PS Store, así que los usuarios no podrán descargar el contenido a través de la retrocompatibilidad con la cuenta de PS5. Se explicaba en el comunicado ofrecido por Konami, Konami me ha confirmado que Pity no será retrocompatible con PS5. O sea, olviden totalmente cada una de las posibilidades que supudiera surgir. Pese a ello, algunos fans mantienen la ilusión de que por las similitudes entre PS4 y PS5 se pueda descargar Pity a un disco duro externo y ejecutándole en PS5 el juego que pueda, de una forma que se pueda correr. Pero no, no se puede. No está claro si esto es cierto o si existirá algún truco para poder jugar o descargar esta obra en PS5. Pero lo que está claro es que Konami parece querer dejarlo enterrado en el olvido y no rescatarlo. O sea, abrió el hueco, sacó la tierra, lo enterró 3 metros bajo tierra, le echó tierra y volvió hecho. Y con eso lo explotó. No tiene ni un solo motivo de revivir esta historia. Sea como fuere, el próximo 19 de noviembre la PS5 llega a las tiendas de todo el mundo y podremos probar por nosotros mismos y de primera mano si hay una manera de ejecutar Pity en la nueva generación. O esta demo se ve condenada al olvido a medida que pase el tiempo. De todas formas, aquí en el canal estaremos super atentos a cada una de las novedades que surja al respecto. Que por cierto, Pity viene a enloquecernos. Pero muchos se preguntarán ¿Qué es Pity? Bueno, Pity a la demo de Silent Hill, que por algunas razones ha vuelto a surgir en la Play Store brevemente según algunas fuentes. Han aparecido reportes de que la PlayStation Store de Singapur ha vuelto a tener disponible la emblemática demo por momentos. Lo cual nos hace pensar que es muy posible que la PS5 pueda tener algún bosquejo de aquello. Muchos conocen la triste historia de Silent Hill y su demo Pity. Esta obra estaba siendo desarrollada por Hideo Kojima cuando él formaba parte de Konami. Y aquí les voy a contar un poco para que tengan una historia y una idea de lo que estoy hablando. Esta relación se rompió, se acabó, se separaron, murió, hasta ahí llegó. Y Silent Hill, pues sencillamente fue cancelado. Y es que lo grave no fue esto, sino Pity. Esta demo que ha sido considerada una de las mejores muestras de un juego de la historia. Fue eliminada por la PS Store. Todos aquellos que no la tuvieron o que se hicieran con ella, pero ya no la tenían instalada en la PlayStation 4, le dieron un adiós para siempre. Según rumores relativamente recientes, un desarrollador muy activo dejó hilitos por ahí. Pero no es de eso de lo que realmente es lo que quiero hablar. Hay que hablar de Pity, ya que según fuentes, la demo parece que ha vuelto a aparecer en la Play Store, que es algo realmente conmovedor. Al menos así lo ha asegurado la cuenta de algunos usuarios, quien recopilan la información y noticias de videojuegos sobre todo relacionado con la PlayStation. Que madre mía, la gran pregunta es, ¿vuelve la demo de Silent Hill's Pity para PS4 por lo menos? Aparentemente hay reportes que indican que en la PlayStation Store de Singapur ha vuelto a aparecer disponible la demo Pity hasta que fue eliminada justamente unos días atrás. Lo cual surge en varias preguntas al respecto, ¿será que fue un error? Y si fue así, ¿qué hacía la demo ahí en la PlayStation Store? Sería una pista concluyente, lo cual no sería siquiera por lo menos ponernos a pensar si esto va a surgir o le están haciendo algunas modificaciones. Por lo tanto, aquí nos dimos en la tarea de juntar algunas piezas para ustedes y poder entender lo que Silent Hill's trae para nosotros. Ya que hay muchas versiones de muchos lados en todas las redes sociales que hacen que esto se vuelva algo tambaleante. Significa que en pocas palabras, la demo de Silent Hill's vaya a volver. Lo que sea más probable es que se trate de un error que haya salido de la nada por ahí y que la PlayStation se quiere limpiar las manos. No obstante, en todo caso, como ya les he dicho, es una sorpresa que nos va a tumbar desde las alturas. Pues es algo asombroso lo que está pasando, pues muestra un terrífico contenido inédito de Silent Hill's Pity. En estas ocasiones podemos ver a la Lisa en una perspectiva distinta durante sus interacciones, lo cual es increíble. Silent Hill se trata de un proyecto, pues bueno, cancelado, muerto y olvidado. Un fenómeno que viene a hacernos llorar a cada uno de nosotros. Los que lo hemos jugado en la PlayStation o no, ha sido un recordatorio muy divino y que lo hemos esperado con muchas ansias. A estas alturas, uno soniría que ya se ha explorado todo cuanto había por ver de este limitado contenido. Sin embargo, en estos días contamos con contenido inédito sobre el juego. Como se puede comprobar, existen diversas situaciones de las que obtenemos un vistazo adicional. En primer lugar, se nos muestra como Lisa aparece y desaparece. Cuanto está se deja ver en el segundo piso de la casa, observando al jugador que explora cada uno de los rincones. De igual forma, también observamos como aparece de forma repentina al tener que cerrar súbitamente la puerta del baño, cuando el jugador desea investigar qué está ocurriendo en su interior. Pero espérate ahí, no vayas a ser los diablos. Mira nada más y cógete y siéntate porque esto te va a dar en toda la nuca. Una tercera situación permite al usuario en teaser darse cuenta de que en cierto punto una sombra empieza a proyectarse sobre la forma del propio personaje. Esta sombra cuenta con extraños movimientos maníacos que apuntan a pertenecer a Lisa. Sin embargo, en el juego al girar no resulta imposible observar nada, absolutamente nada. En esta ocasión, no obstante, podemos ver cómo Lisa se encuentra realmente detrás del jugador en todo momento, desapareciendo sólo cuando se interacciona con el cuadro final del pasillo. Madre mía. Si esto realmente no te ha convencido de que Silent Hills nos respira en la nuca, en último lugar, estando el jugador dentro del baño para obtener así una muy útil linterna, este se va encerrando durante un momento al intentar salir. Gracias a este vistazo, podemos apreciar que Lisa aparece caminando poco a poco por uno de los pasillos de la casa hasta llegar a la puerta del baño. A pesar de que no cuenta con animación para tomar el pomo, el efecto acaba siendo el mismo. Demostrando esto al espectro, se encuentra mucho más presente lo que uno podría imaginar de forma inicial. En esto te digo que Silent Hills volverá a la vida con dos nuevos juegos, los cuales nos va a reventar la madre. Ahora es, ¿llegaremos a ver en algún momento el resultado final de este Silent Hills que los jugadores no olvidan? Lo cierto es que a este punto los planes de Konami en torno a Silent Hills son un poco misteriosos. En tal sentido, a pesar de las muchas voces que apuntan a su regreso, por el momento deberemos esperar para ver si con la llegada de la nueva generación de consolas, acabamos contando con alguna sorpresa especial. ¡Qué madre mía! Sería la bomba de la bomba. Sería hablar prácticamente de un juego desde los 90 que ha venido revolucionando y que sería el boom de toda la saga de terror. ¿Salehills será que va a mostrar realmente la cara con que va a venir a tratarnos como jugadores reales? Te dejo estas dudas. Y si te ha gustado el video, déjalo en los comentarios. ¿Qué te parece si Silent Hills será verdad que va a salir o no? ¿Será que estas nuevas generaciones de consolas van a venir a sorprendernos con respecto a todos los juegos que han venido relacionándose entre sí? Pues Demon's Souls también ya salió para PS5. ¿Qué nos traerá Silent Hills en estas nuevas generaciones que van a sorprendernos cada día más? Y si te ha reventado de susto este video, suscríbete, comenta y comparte. Comparte en todas tus redes sociales, con tus amigos y en todo lo que venga al lugar, claro que sí. Y te recuerdo que ya puedes ser miembro del canal. ¡Madre mía! Y además apoyar a un creador de contenido en el enlace de Paypal que está aquí abajito. Y una vez más nos despedimos con la mejor actitud del mundo. Y recuerda que no estás solo porque en Asagames somos manada. Y gracias por cada uno de los comentarios, likes, además de compartidas, que alegran el alma y alegran la sonrisa. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!